Si algo deja Club de Cuervos a la televisión mexicana es una apertura en los nuevos contenidos y su difusión. Así lo destacan Jesús Zabala y Aldo Escalante, quienes después de cuatro temporadas se despiden de sus personajes como Hugo Sánchez y Carmelo con el cierre de esta serie que llega a Netflix el 25 de enero. Pero ambos actores coinciden en que a partir de esta producción el público exigió una calidad diferente, en las historias, también empezamos a ver gente real en la televisión, temas reales, culturalmente, y en nuestro medio creo que sí hay un antes y un después de Club de Cuervos. Me parece que sí es un gran referente de la televisión y el entretenimiento en México, señaló Zabala. Revelan trailer de la cuarta y última temporada de Club de Cuervos. Esta serie abre la puerta a nuevos creadores, plataformas que no encontraban un escaparate. El hecho de que Club de Cuervos fuera la primera serie latinoamericana original de Netflix y que estuviera el éxito que tuvo inspira a otras plataformas a invertir en México e incluso a las televisoras establecidas aquí a hacer las cosas de diferente manera, añade Escalante. Los actores destacaron que esta serie también rompió las barreras del idioma, pues tuvo un gran éxito tanto en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. En Nueva York conocía a una chica y su novio, ambos sordomudos de Washington, un lugar que no tiene nada que ver con México, y me decía con mensajes que le había encantado la serie, señala el actor que da vida a Hugo Sánchez. Ambos me decían que justo les llamó la atención que no hubiera prejuicio con el idioma de los subtítulos para que ellos lo entendieran. A mí eso me pareció increíble, que alguien que no tenga la cultura mexicana le guste y le entretenga una serie así, y de fútbol, cuando en Washington, bastante raro. Netflix es una plataforma que rompe frontera, prejuicios y barreras, agregó. El caso de Aldo se asemeja, el actor que interpreta a Carmelo. Recuerda que una vez viajó a Colombia, donde no pensé jamás que alguien me iba a reconocer, me bajé del avión. Quería prender un cigarro, le pedí un encendedor a alguien que me dijo e para Carmelo de Club de Cuervos. Con todo gusto, recuerda con sorpresa. Gossip Gossip Gossip